La flor más hermosa La flor más hermosa En el alma queda, entra por los ojos mi vida En el alma queda, sí, sí, así es mi vida En el alma queda, sí, sí, así es mi vida En el alma queda, sí, sí, así es mi vida En el alma queda, sí, sí, así es mi vida En el alma queda ¿Dónde están? Los novios del año Por el frente Eso sí Por Dios que sí Vamos Pronto, mamás Ronald Y Nanti Y compadrito Como se vacila Como se goza ¡Gracias, amigos, hermanos! ¡Estudios Fuentes! ¡Duro! ¡La flor más hermosa! ¡Luz Santiago! El año pasado El novio soltero El año pasado El novio soltera Ahora este año Caramba Con tremenda guagua Ahora este año Caramba Con tremenda guagua El año pasado El novio soltero El año pasado El novio soltera Ahora este año Caramba Con tremenda guagua Ahora este año Caramba Con tremenda guagua Si uno es rey, la va a ser y rey ¡Que vivan los hechiceros en Pobelmonta! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora sí! ¡Y para conocerías el champi! Los invitados ya van llegando Cuando hay aquí están ya van llegando Hoy es el día de matrimonio Hoy se casarán Los invitados ya van llegando Cuando hay aquí están ya van llegando Hoy es el día de matrimonio Hoy se casarán Sí, sí, así es mi vida Hoy se casarán Sí, sí, así es mi vida Hoy se casarán Si uno y osito Como Zarpita y esposa Isabel Es el cariño Gracias Fue el querido y el aprecio A la gente maravillosa del Perú América y el mundo entero Nota Grandes Amigos Cierta Récord Berta Contori Con volación de sonido luces ¡Jámez! Y cantaridad En el sonido profesional ¡Ahora, ahora, ahora sí! ¡Talaboncabalas, bancarios, jóndalos y contrastantes!